La tele siempre ha sido ese electrodoméstico perfecto para distraernos y desconectar en casa, con la familia, con amigos… pero como todo, avanza, y ahora necesitamos que nuestra tele nos ofrezca de todo en un único dispositivo. ¿Necesitas una nueva? Bienvenido a Solo Smart Home, donde te voy a hablar de todo lo que necesitas para tu casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Seguramente has pasado por ese momento incómodo en el que quieres ver tu serie favorita en tu televisor de siempre y te das cuenta que resulta imposible conectarlo a internet o descargar alguna aplicación en él. En ese preciso momento te das cuenta que tal vez tu tele necesita un reemplazo y que necesitas un dispositivo actualizado para mantenerte al día con los contenidos actuales. Pues bien, no te preocupes porque estoy aquí para enseñarte las mejores Smart TV de 32 pulgadas del 2022. Además de darte la posibilidad de conectarlo a tu red wifi, vas a poder descargar aplicaciones, ver contenidos de redes, descargar películas o ver vídeos en tiempo real. Todas estas funciones van a variar dependiendo del modelo que elijas, obviamente. Es por eso que te recomiendo que le eches un vistazo a cada uno de los modelos que he incluido en esta comparativa. Ten en cuenta características como su capacidad de memoria, la calidad del panel, su resolución y otros elementos que te voy a mencionar en detalle. Si estás buscando una Smart TV barata para tu habitación o para tenerla en la cocina mientras cocinas o das el desayuno a tus pequeños, entonces tienes que echarle un vistazo a esta TD System y es que con un precio muy por debajo de los 200 euros puedes hacerte con ella. Este televisor cuenta con una pantalla LED de 32 pulgadas para una resolución de 1366 x 768 píxeles por lo que es HD y su tasa de frecuencia es de 60 Hz. La tasa de contraste de imagen es de 3000 a 1 y su ratio es de 16 a 9 por lo que es ideal para contenido multimedia. En su interior cuenta con Android 9.0 con 1,5 giga y medio de RAM y 8 gigas de almacenamiento para poder descargar desde aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime o HBO, así como para reproducir tu contenido favorito. Gracias a su sistema de televisión híbrida HBBTV, mediante conexión a internet te permite recuperar programas de televisión o usar aplicaciones interactivas. Además, sincroniza digitalmente la televisión por cable y también cuenta con sintonizador para la señal por satélite. La calidad del sonido no va a ser la mejor, pero está asegurada ya que cuenta con sistema de audio Dolby Digital Plus por lo que es bastante uniforme y potente y es compatible con sistemas de audio de alta definición por lo que podrás conectar por ejemplo home theater o barras de sonida para mejorar la experiencia de audio. En cuanto a las conexiones, pues cuenta con 3 puertos HDMI, AV, un puerto coaxial, Jack 3.5, así como 2 puertos USB, Ethernet y por supuesto, cuenta con Bluetooth y con Wi-Fi. En la parte negativa, quizás, es algo lenta mientras haces tapping, es decir, tarda un poco en pasar de canal en canal y no cuenta con comandos de voz ni asistente de voz. Una tele perfecta para que lo uses en la habitación de niños o para reproducir contenidos básicos, aunque si estás buscando algo mejor, sigue en el video. Y no podemos dejar pasar en este recopilatorio uno de los mejores modelos en calidad-precio del mercado. El Xiaomi P1 de 32 pulgadas es una de las mejores opciones en la actualidad. Con un precio que supera por muy poquito los 200 euros, contamos con una pantalla LED de 32 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles, con un ratio de imagen de 16 novenos, consiguiendo resolución HD. Tiene un brillo de 220 nits. Otro de los puntos a favor es que también cuenta con unos marcos sonidos muy pequeños, por lo que logra aprovechar casi en la totalidad la pantalla. En cuanto al audio, cuenta con un sistema de sonido bastante bueno, claro y nítido gracias a los altavoces estéreo Dolby Audio y DTS HD. En su interior cuenta con un procesador de 64 bits de 4 núcleos, así como una memoria RAM de 2 GB y un almacenamiento par de 8 GB bajo una capa de Android 9.0. Cuenta con aplicaciones preinstaladas como Amazon Prime, Netflix, Chromecast y mucho más, sin olvidarnos por supuesto del Play Store, por lo que podrás descargarte desde YouTube hasta cualquier app que encuentres en la tienda. Otro punto del que no puedo olvidarme comentar es que es compatible con comandos de voz, por lo que con tan solo decir lo que quieres, a Google va a seguir tus indicaciones. Cuenta con tres puertos HDMI, USB 2.0, así como Ethernet, Wi-Fi, salida para cascos, ICI más slot. Además, no te voy a olvidar mencionar el mando a distancia que incluye con Bluetooth 360, el cual puede funcionar desde cualquier ángulo y va bastante bien. En la parte negativa, pues en el sistema multimedia no vas a poder reproducir de serie vídeos con formato Xavi, así como quizás ser algo lento como le pasaba al modelo anterior mientras tapeas, es decir, mientras cambias de canales. En resumen, decirte que es una tele recomendada para los amantes del contenido streaming y que nos ofrece una de las mejores relaciones calidad-precio del recopilatorio. Si todavía no te han convencido ninguno de los modelos anteriores, espera a ver este modelo de Heisen. Un modelo con pantalla LED de 32 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 píxeles HD, la cual, como todas las televisores de la marca, nos ofrece una tecnología natural color en Heiser, la cual nos ofrece muy buenos colores vivos y realistas, sin importar el contenido que esté reproduciendo. El brillo de la pantalla es de 180 cadmios por metro cuadro. Entre sus opciones de visión cuenta con el modo Game, el cual reduce de forma significativa el input lag, además del modo Sport, el cual te ofrece una muy buena experiencia de coloración. El audio es inmersivo, de muy buena calidad y gracias a su sistema de Dolby Audio y TTS Virtual X nos va a garantizar una buena calidad de audio. Está equipado con un sistema operativo Vida U5, el cual es bastante intuitivo y fácil de usar. Tienes acceso simple y rápido a YouTube, Prime Video, Netflix, Dazón y muchas más aplicaciones. Su tipo de sincronización puede ser analógica o digital. En cuanto a la conexión, cuenta con puerto Ethernet, así como Wifi y viene con dos puertos HDMI y dos puertos USB. En la parte negativa, pues este modelo no tiene conectividad Bluetooth y tampoco funciona mediante comandos de voz. En resumen, es una tele que le recomendaría a aquellos amantes de los videojuegos y que buscan una pantalla fácil de conectar a su ordenador o a su consola. Casi llegando al final del recopilatorio, tenemos otro modelo de TDS Instance, el cual es una de las mejores opciones para habitaciones, cocinas o espacios pequeños. Uno de sus puntos atractivos, sin lugar a dudas, es el precio, ya que está muy barato y te lo dejo en la descripción del video. Cuenta con una pantalla LED de 32 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 píxeles HD, así como una tasa de refresco de 60 Hz, un contraste de 3000 a 1 y un brillo de 180 cadmios con un tiempo de respuesta de 8 milisegundos. Por lo que puedes ver, es un modelo excelente para la reproducción de contenido multi-CD. Si hablamos del software, te cuento que viene equipado con Android 10 y en la parte del hardware contamos con una CPU ARM Cortex Advanced Quad-Core con un GPU Powerful Multi-Core con una velocidad de proceso de GPU de 470 MHz, así como 1 GB de memoria, RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Cuenta también con Google Chromecast integrado y el nuevo sistema de televisión híbrida HPV-TV, el cual te permite recuperar programas mediante una conexión de Internet. Está equipado con Dolby Digital Plus y un ecualizador de sonido de 5 bandas, por lo que su calidad de audio es de lo mejorcito. En cuanto a la conectividad, está equipado con 3 entradas HDMI, 2 puertos USB, salida de audio digital, Ethernet, Wi-Fi, salida de auriculares AV y más, por lo que lo que puedes notar tiene unas características muy buenas, además de contar en el propio mando a distancia con un botón especial para Netflix y YouTube. En la parte negativa, quizás la calidad del audio es algo mejorable según reportan varios usuarios, así como el mando a distancia, si tiene algunos fallitos. En resumen, si lo tuyo es la reproducción de música, sonido o contenido digital, entonces este televisor te puede ofrecer lo que buscas a muy buen precio. Por último, tenemos el mejor de los mejores. Si lo que buscas es equipar tu habitación con una Smart TV de calidad, si hablamos de la marca Samsung, la calidad está garantizada. El precio está claro que sube y te lo dejo en el primer comentario. Este modelo cuenta con una pantalla de 32 pulgadas HD, la cual se ve muy bien gracias al HDR que aumenta el brillo para que puedas disfrutar de más mínimo detalle inclusive hasta en zonas oscuras. La tecnología Pure Color garantiza una sólida gama de colores y también cuenta con tecnología Ultra Clean para imágenes de alta calidad con el menor nivel de distorsión. El software es Tizen, de Samsung, con el que vas a poder descargarte desde YouTube, Netflix, Prime Video, HBO y muchos más. Además, otro punto a favor es que es compatible con asistentes de voz, por ejemplo, el propio de Samsung como Sbixby, así como Amazon Alexa o Google Now. Adicionalmente, cuenta con puerto HDMI, USB, puerto Ethernet y Wi-Fi, así como salida de vídeo TV por cable. La calidad del audio es bastante buena y viene con una base para que lo coloques en cualquier mueble muy fácilmente. En la parte negativa, solo vas a contar con un puerto USB, tenlo en cuenta y no vas a tener tampoco salida para Jack 3.5 si lo utilizas con algún otro dispositivo. Todo lo que ofrece y su precio es indudablemente una de las mejores opciones, quizás mi favorita, para tener en casa y poder disfrutar de contenido multimedia o videojuegos. Si estás buscando Smart TV, quizás te interese el vídeo de los gadgets para HomeKit o los mejores auriculares con Alexa. Recuerda dejarme un like y suscríbete para ver los nuevos vídeos que vienen todas las semanas.